Bueno, muy bien, nos encontramos ahora con Gustavo, que él tiene, obviamente, acá una exposición, pero bueno, vende también. Bueno, Gustavo, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Nosotros lo que hacemos son chapas artesanales, las fabricamos nosotros. Ale, mi mujer, hace la parte de diseño y yo hago la parte de taller. ¿Todos unos artistas? Somos, sí, digamos que sí, que somos artesanos. Muy bien, muy bien, así me gusta. ¿De dónde vienen? Venimos de Lanús, Gran Buenos Aires. ¿Y es la primera vez que vienen? ¿Han venido a otros encuentros? Acá en Salto es la primera vez que venimos, sí, 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 es la primera vez. Y bueno, estamos viendo, recién llegamos hoy al mediodía porque tuvimos un inconveniente, pero está bueno, la gente bárbara, el clima nos está matando. Se está asfixiando. Se está asfixiando, pero estamos bien. Han recorrido un poquito, los recibieron muy bien, ¿cómo vieron el camping? Sí, el camping está lindo, está bien armadito, hay buenos puestos de comida, hay muchos que están vendiendo cosas y compren, vengan, compren, que está todo bueno. ¿Y conocen a Ariel, por ejemplo, que es el organizador? Nosotros con Antonella estuvimos hablando, que es la que nos invitó para venir y bueno, arreglamos con ella todo. ¿Hizo el contacto? Hicimos el contacto, sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ahora nos encontramos con Agustín, que también está acá exponiendo en el encuentro de Salto Hot Rod, nos vas a contar un poco de dónde sos y, bueno, contanos un poco de esto que exponés, ¿sí? Que está impecable. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, venimos de San Luis, somos un grupo más o menos de 6, 7 autos que hemos venido. Mi puntualmente es la primera vez, Carlos, que es el otro chico, ya ha venido a otras oportunidades, otros años. Puntualmente mi chata es una C1071, ya hace más de 15 años que la tenemos en la familia, así que, bueno, vengo con mi hijo que por ahí anda dando la vuelta y, bueno, le hemos hecho algunas mejoras, llevo varios años restaurándola, bueno, tiene un motor, un V8 y, bueno, está en la suspensión, todo un poco más trabajado, así que, bueno, muy contento de haber podido participar este año y haber podido venir desde San Luis y con el grupo de amigos que tenemos. Exacto, bueno, re importante, la verdad, además tenemos que recalcar que sos muy joven, o sea que podríamos decir que esto es el principio del camino. Sí, 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 arranqué, digamos, la tengo en familia, yo tengo 30 años, la tengo hace 15 años, así que, bueno, siempre tuvimos, bueno, que quiero, que quiere pagar mi hijo, así que, bueno, obviamente con él compartimos mucho y, bueno. ¿Y es la primera vez que venís a Salto, entonces? Es la primera vez que vengo a Salto, que vengo a través de un amigo que ya había venido, que es Carlos, que es él que está ahí, se está escondiendo, no, no, pero ya fue él me hizo venir, así que, bueno, nos trajo a todos y pudimos venir en caravana y, bueno, así que contento, muy contento de haber podido participar. Bueno, me alegro, felicitaciones, Agustín. Muchas gracias. Nos encontramos ahora con José Alejandro, que, bueno, también está aquí en este encuentro de Salto de Hot Rod compartiendo. Bueno, quiero que nos cuentes primero de dónde sos, de dónde venís y, bueno, y qué expones en este encuentro. Hola, ¿qué tal? Venimos de San Luis con un grupo de amigos, vinimos siete, ocho autos. Este es un BMW 600, es un de Carlos 600, año 1960, que venía desarmado, son todas piezas BMW y, bueno, se restauró y hoy lo traemos acá para mostrarlo. ¿Y es la primera vez que participas de este encuentro? Sí, 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 es la primera vez. Bueno, ya Carlos, el dueño de la camioneta donde llevamos el trailer, ya había venido otras vueltas, así que, este, ahora ya, como con un grupo más consolidado, nos vinimos, nos vinimos a dar una vuelta todos juntos. Ok. Y contanos, por ejemplo, vos particularmente, es la primera vez que venís a este encuentro, pero has participado de otros encuentros? No, pocos, este, muy pocos. Normalmente son caravanas entre los grupos, este, nos organizamos para ir, comer algo, pasear, este, nos gusta la rueda, y cada vez, o sea, hemos logrado ya que los autos anden, todo eso, así que, cada vez salir un poco más. Exacto. Bueno, la verdad que felicitaciones por cómo está este auto, la verdad que está muy lindo y, bueno, te felicitamos por esto, ¿no?, por estar acá en nuestra ciudad y esperemos que la pases muy bien. Bueno, muchas gracias, este, sí, la verdad que muy lindo todo y, bueno, veremos el año que viene qué pasa, si podemos volver. Listo, hasta luego.